Hola amigas, llegó el momento de continuar el relato de la historia de mi travestismo. En el episodio pasado me quedé en la época en que iba en secundaria y mis papás trabajaban todo el día, dejándome sola en casa más o menos entre 5 o 6 horas diarias, tiempo que obviamente yo pasaba mayormente travestiéndome, aunque solo podía hacerlo con prendas del guardarropa de mi mamá. Creo que esta fue una etapa en la que mi travestismo dio un salto de categoría, por decirlo así. Antes me ponía algunas prendas de mis tías o de mi mamá, pero solo por un ratito y luego me las quitaba. Claro, con la consiguiente dosis de culpa y promesas de no volverlo a hacer, que estoy casi segura que todas experimentamos durante las primeras fases de nuestra feminofilia. Sin embargo, en esta época les platico, fueron las primeras veces en las que pude durar más tiempo con las prendas puestas, pues me pasaba horas vestida y así hacían mis tareas y los deberes que mis papás me dejaban encargados. Entonces, eso me ayudaba a sentirme realmente como una chica, como si mis papás tuvieran una hija en lugar de un hijo. También fue aquí en donde di mis primeros pasos maquillándome. Obviamente lo hacía de una forma muchísimo más deficiente que ahora, pues no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Las mujeres cisgénero tienen la ventaja de que sus mamás o sus hermanas o sus amigas les enseñen a maquillarse. Yo no tenía nadie que me dijera lo que tenía que hacer y todavía no contaba con internet en casa. Aunque de todos modos creo que si lo hubiera tenido, quizás no hubiera servido de mucho, pues en ese tiempo páginas como YouTube, que están llenas de tutoriales, eran impensables. Mi mamá nunca ha sido alguien que se maquille demasiado, así que su kit era también muy limitado. Solo había rímel, un par de paletas pequeñas de sombras y dos o tres labiales, pero con eso tenía yo para entretenerme. Debido a las veces que me descubrieron, me volví extremadamente precavida. Prenda que sacaba del guardarropa me fijaba exactamente en dónde estaba, en qué posición o viendo hacia qué lado. Y si estaba doblada y guardada en un cajón, tenía extremo cuidado de volver a doblarla de la misma manera, de manera que pareciera que no había sido manipulada. Y creo que eso me funcionó, pues durante años no hubo ningún incidente que involucrara que me volvieran a descubrir vestida ni maquillada. Fue también durante este tiempo en que mi mamá comenzó a vender la ensería de ilusión por catálogo y entonces en la casa solía haber una gran variedad de brasieres, fondos, baby dolls, panties, camisones y cosas de ese estilo. Situación que pues a mí me cayó como una bendición porque me dio acceso a prendas más allá de las que utilizaba mi mamá. Naturalmente era súper cuidadosa de no desprender las etiquetas o de no manchar las prendas cuando me las ponía. Y también recuerdo que disfrutaba mucho cuando mis papás me pedían que los acompañara a la tienda a comprar las cosas que les habían encargado, ya que ahí había una variedad todavía más grande de prendas que yo guardaba en mi mente y luego utilizaba valiéndome tan solo de mi imaginación. Poco tiempo después sucedió lo que marcaría mi vida y le daría una dirección completamente distinta, el internet. De la mano de Telmex, mi papá trajo a la casa nuestra primera computadora. Todavía la recuerdo, era una PC de escritorio de esas grandotas y que tenían el CPU separado del monitor, que por cierto parecía una televisión de las de antes. Era marca Acer, color blanco, todavía me acuerdo, como pálido. Hacía unos ruidos medio extraños para conectarse a la red. Y al estar navegando, la línea telefónica se ocupaba y no se podían entrar ni hacer llamadas. Ni qué decir acerca de la velocidad de la conexión, era extremadamente lenta, pero en esos momentos era tecnología de punta. Y a mí me servía para hacer mis tareas y navegar por primitivos sitios web. En una ocasión, en la que estaba yo ahí entretenida frente a la computadora, también solo en la casa y ataviada con prendas de mi mamá, se me ocurrió teclar en Alta Vista, que era un buscador anterior a la hora de Google, Me gusta vestirme de mujer. Los resultados mostraban una larga lista de sitios web que hablaban del tema, así como algunos foros en donde hombres de todas partes de América Latina y España confesaban sus inquietudes y miedos y relataban que habían pasado cosas que eran muy similares a las que yo había vivido. Fue la primera vez en la que comprendí que esto no me pasaba solo a mí, que no era una maldición, ni un defecto, ni un castigo divino, y que incluso tenía un nombre. Se llamaba travestismo heterosexual. ¡Heterosexual! Eso significaba que el hecho de que me gustara vestirme de mujer no debía hacerme homosexual. Para mí esto fue una enorme revelación y algo que me quitó un gran, gran peso de encima. Pero de esto les platicaré en el episodio número 7. Estén pendientes y mil gracias si llegaron hasta aquí, chicas. Déjenme en sus comentarios y compartan este video si les gustó. Soy Nadia, les mando un beso. Adiós.